hola mis queridos amigos cómo están bienvenidos a este su canal en casa con amelia les recuerdo mi nombre amelia torres oreja arena y estamos acá en este vídeo muy especial para compartirles nosotros en casa cómo podemos preparar nuestros granos o cereales secos en este caso pues vamos a presentarles dos opciones dentro de las muchas que hay en este caso estamos usando el garbanzo y la lenteja que son granos de difícil acceso a conseguir los frescos en esta parte de nuestro país preferiblemente usarlos frescos como el frijol la arveja pues el garbanzo la lenteja donde se puedan adquirir frescos es mejor todavía el trigo el arroz el maíz entonces todos estos granos que tenemos acá generalmente se consumen o se consiguen pero en esta presentación secos vamos a enseñar como nosotros los preparamos antes de consumirlos en este alistamiento para poderlos limpiar de algunos insecticidas que le agregan para preservarlos entonces antes de enseñarles cómo lo hacemos nosotros voy a leerles un mensaje dice de la siguiente manera confiarle a dios padre nuestras finanzas nuestra salud y a nuestros seres que amamos es símbolo de que todo será exitoso en paz y en bien para todo y pues contando con la participación de mi amado esposo luis antonio melón gómez se desana que pues les recuerdo que se inscriban y vayan a el canal de donde hay mucha información la parte nutricional y toda esta parte de la salud de lo natural y él nos va a compartir la parte técnica bueno ya estando acá con mi amado esposo bienvenido el amor bueno mira amigos este vídeo que mi esposa les va a enseñar cómo lavar los granos secos antes de usarlo por favor les recomiendo por conocimiento de causa yo trabajé en caja agraria que suministraba insumos para el campo plaguicidas venenos semillas y allí fue donde me sonó la campana cuando yo tenía 21 años que entré a trabajar y yo vi la cantidad de venenos que se enviaban a los diferentes pueblos capitales de colombia para granos para cosechas y yo quedé sorprendido de ver la cantidad de venenos que aplicaban a plantas oa granos de almacenamiento entonces si usted va a consumir granos verdes que vengan en la vaina no como el caso nuestro hacemos con la arveja con el fríjol con las habas básicamente con esos que son los que tenemos disponible como grano verde tiernito blandito pero hay siete granos como los más comunes que las personas utilizan en su casa todos los días o casi todos los días el arroz granos de trigo maíz arveja fríjol bueno hay muchas variedades de fríjol garbanzo habas o lentejas en fin voy a leerle los cuidados que debe tener las personas o con los productos que se usan para los plaguicidas que se aplican en el almacenamiento esto que le voy a decir es en el almacenamiento de granos obvio estos granos viajan a diferentes partes del mundo sobre todo por barco no casi no por avión porque es muy costoso entonces pues se podrán imaginar el tiempo que esto dura en todo ese viaje y luego llegará a algún lugar de almacenamiento grandísimo si los bodegas de allí irá a otro menor hasta que le llegará su bolsita o el bulto allá en el granero para vender a granel en el lugar donde aplican los plaguicidas mira las recomendaciones y usted por la recomendación se va a dar cuenta que ocurre no fumar no comer o ingerir líquidos mientras están trabajando yo empaque venenos allí en la zona de pro agrícola de la caja agraria y tiene uno que colocarse una cantidad de cosas y fue cuando yo pregunté y eso para qué es no eso es para tal alimento tal otro y tal otro yo decía pero eso es lo que nos vamos a comer entonces bueno no permitir la presencia de personas que no tengan medidas de seguridad ahí en el sitio hay cualquiera no puede llegar porque por toda la toxicidad que se está aplicando utilizar ropa y equipos de protección especial evitar el contacto con la piel y con los ojos después de aplicar o manipular el producto dice lávese bien con abundante agua y jabón la ropa usada durante la operación debe ser lavada separadamente de otras prendas imagínese estas son normas aprobadas por autoridades sanitarias no aplicar sobre fuentes de agua por lógica claro dice esta miren esto no realizar la descarga del lavado de los equipos de aplicación o la eliminación de envases vacíos en canales de desagües o cuerpos de agua ayayay y viene una norma especial que no la voy a explicar de cómo tiene que ser el tratamiento la basura de vasijas que hayan traído estos plaguicidas porque hay que tener muchísimo eso no se puede ir a la basura así como así por ejemplo en entre unas recomendaciones para las personas máscara buconasal con filtros de carbono activado guantes de goma antiparras mamelucos botas de goma imagínense por qué pues saben por qué porque es que mide entre otros la cantidad de animalitos que le van a llegar al grano la fao dijo que el 25 por ciento de los granos almacenados se perdían el 25 la cuarta parte aún aplicando toda esta cantidad de venenos que tal si no los aplicaran no y aún así mide estas plagas como son de terrible no vea hay gorgojo hay barrenador del grano es una motosierra hay escarabajo cerrado cerrado porque tiene como una sierra y en no hay escarabajo de harina hay escarabajo chato hay hongos o sea toda una clase y eso lo han aplicado en el almacenamiento del grano entonces lo han aplicado en polvo seco lo han aplicado en polvo mojable en líquidos residuales por aspersión no diferentes maneras de aplicarlo aspersión hay también por gases que aplican mejor dicho y una serie de antifúrgicos en estos envases de todos estos venenos mira mira las clases que pueden haber cuando el sello es rojo muy tóxico producto muy peligroso hay otro rojo clase 2 dice producto moderadamente peligroso bueno yo moderadamente peligroso no conozco nada es peligroso y listo nocivo amarillo producto poco peligroso dice ahí no y el azul cuando no ofrece peligro uno no sabe cuál de todos han aplicado no no uno no tiene ni idea porque eso a uno nunca se lo dicen eso ya son las autoridades pero cuando el grano me llega a casa para yo consumirlo grano seco ahora yo voy a tomar las medidas sanitarias de limpieza de protección sea porque venga con algún residuo de lo que mencioné o sea porque no venga de todas maneras estos granos tienen manipulación almacenamiento tiempo yo no sé qué habrá pasado por allá lo que si usted puede comprobarlo al enseñarle mi esposa cómo se lava es que usted con el agua que lavó inicialmente el agua tibia calientica con el que le hizo la primera lavada la lo lava y no bote el agua déjela por ahí a un lado un tiempo y luego venga y huela el agua a ver qué hay que había ahí mucha gente deja el grano así sin lavar sin nada cogen el grano le echan el agua del tubo y lo dejan ahí incluso hay unas que con esa misma agua las ponen a cocinar imagínense y al otro día este grano garbanzo que está chiquito al otro día amanece casi el doble porque amaneció el doble porque chupó agua pero qué clase de agua chupó de la misma que el lavó si él tenía algún residuo sea de veneno o sea de cosas de la mano de manipulación no es cierto entonces y eso quedó en el agua cual agua chupó pues esa clase que tenía residuos que puede tener residuos de estos plaguicidas que hemos nombrado y a dónde se va a ir adentro del grano y eso lo que usted se va a comer eso por un lado por el otro lado supongamos que no tiene nada supongamos que viene inmaculado pues no súper limpio pero llegue y le agrega agua del tubo con cloro la cloridia no entonces esa agua tiene cloro y el grano que va a chupar agua con cloro todo llegó el cloro adentro del grano y luego usted se lo va a comer entonces por eso por favor siempre que vaya a usar un grano seco es que tiene su olorcito si siempre que vaya a usar un grano seco no un garbanzo muy poderoso muy nutritivo muy necesario una maravilla la lenteja bueno los granos secos como el frijol como la arveja son más económicos que los granos verdes entonces alguien dirá no yo no puedo comprar el grano verde de la cáscara porque es que eso vale cuatro veces más que el otro por eso le damos estas medidas preventivas no prudentes de control de prevención para que usted pues coma garbanzo con tomático y rico y no garbanzo con algún desecho de algún posible plaguicida o veneno que venga por ahí quién sabe de dónde ok así que ojo pelado y póngale bien cuidado por favor a como mi esposa le va a enseñar cómo se debe lavar y cómo lo debe dejar en remojo pues como ella decía si a eso le pongo agua y al otro día esa misma agua en la que él estuvo toda la noche se le ha hecho a la sopa porque mucha gente dice es que ahí está la sustancia y yo les preguntaría la sustancia de que iban a decir también que que si se bota esa agua van a botar las propiedades que tiene el garbanzo no porque es que un gran no porque es que lo que cuando un grano se y esto hay que aclararlo cuando yo el grano lo lavo ahí no suelta tanto elemento que él pueda tener es cuando lo deje almacenado toda la noche en agua ahí si suelta por eso esa agua si la podemos usar pero después de haberlo lavado hacer el proceso y el agua haberle quitado cloro o agua de filtro es que así ya si yo lo dejo en remojo con agua limpia y el ya lo he lavado pues esa agua y si se la puedo echar a la sopa o al guiso a lo que quiera porque ya ha venido limpio ok entonces mucha atención por favor tenga en cuenta esto yo lo vi yo lo conocí yo lo estudié agrónomos profesionales me enseñaron lo que le aplican a esto ok y hay que aplicarlo porque si no lo aplicarían pues imagínense nos quedaríamos sin grano no ya la favor dice 25% se pierde aún aplicando cosas bueno tal vez lo harán por allá con algún desperfecto pero mucho cuidado con esto y además amor es necesario consumir estos granos claro porque en nuestra dieta alimentaria podría decirse nosotros que somos no consumimos ninguna proteína animal pues entonces esto es un gran complemento para nuestra alimentación diaria claro ya lo decíamos en el vídeo de la anemia el canal se desana lenteja garbanzo poderosísimos en hierro poderosísimos en folato vitamina b9 yo lo necesito el mundo los necesita gracias a dios tenemos estos granos pero hay que usarlos bien eso es todo y ese es el propósito también a veces en algunas personas dicen es que estos granos no los puedo consumir porque me ponen con flatulencias y me ponen pues con dificultades digestivas tú ya les enseñaste a germinarlos si lo germina no tiene ese problema de flatulencia para nada y haciendo este proceso más y haciendo este proceso sí porque a mucha gente de pronto le cae mal no es el grano y de pronto lo que le va a caer mal es por ahí las otras sustancias polvitos y cositas raras que tocaba colocarle para cuidarlo para protegerlo no pues no es que estemos criticando que estén aplicando un plaguicida para almacenarlo porque en las condiciones actuales fitosanitarias del mundo pues hay mucho 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 animal por ahí y hay que hacerlo o sea no es que estemos criticando eso no si no pues si lo hacen porque que que más hacemos no y colombia en el caso nuestro colombia no produce estos granos y garbanzas ni lentejas no no lo fresco para consumirlo fresco no la mayoría del trigo se trae de afuera gran parte del maíz se trae de afuera arroz también está llegando de afuera la estadística del ministerio acá es que casi que el 30 por ciento de lo que comemos aquí en colombia hay que importarlo bueno entonces como aquí no lo producimos pues nos toca importarlo y la importación tiene todas estas cosas de transporte y almacenamiento pero hay que hacerlo y nos acostumbramos a ello y gracias porque tenemos esto acá pero lo vamos a usar correctamente manos a la obra bueno entonces empezamos con nuestro garbanzo y lo primero que debemos hacer es agua previamente caliente yo estoy usando aquí guantes porque vamos a hacer un procedimiento de lavado entonces vamos a agregarle un poquito el agua tiene que estar caliente pero que usted pueda soportar para hacer esto aquí tengo una jarra vacía porque la vamos a llenar del agua para que luego ustedes se den cuenta lo que le hemos sacar vamos a hacerle unas tres lavadas con esta agua caliente haciendo lo mismo salada tercera vamos a hacerle una cuarta y 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 se dieron cuenta cómo nos quedó esa agua de nuestro garbanzo quedan así ahora que vamos a hacer vamos a cerrar con agua filtrada fría le hacemos un último lavado si si le recuerdo la opción si tiene preferiblemente agua de filtro es la más recomendada si no lo vamos a hacer ahora con el pimentón para quitarle el cloro vamos a dejarlos ahora sin remojo para el día siguiente poderlos consumir cocinar ya su preparación como la quieran hacer vamos a sacar agua de la llave potable vamos a sacar una tajada de nuestro pimentón vamos a pasar lo primero para que absorba todo el cloro que tiene esta agua vamos a pasar lo primero para que absorba todo el cloro que tiene esta agua este lo retiramos y le vamos a dejar ahora sí los garbanzos y le vamos a dejar otra parte de esta así un poquito abierta vamos a cubrirlo con un lienzo o una tela y lo vamos a dejar en remojo para el día siguiente le vamos a colocar o a cubrir con una tela o lienzo lo vamos a dejar así al día siguiente para cocinarlo o para hacer la preparación que deseemos entonces podemos usarla con toda y agua que tenemos acá porque ya es un agua totalmente limpia y aparte de esto ya nuestro garbanzo si ya ha soltado minerales a esta agua por el tiempo de remojo entonces si la tiramos pues vamos a botar minerales que contiene entonces vamos a dejarlo así y ahora vamos al mismo proceso con la lenteja y así hacemos con todos nuestros granos que estén así en este estado seco entonces vamos a botar esta agua del garbanzo para que se den cuenta como nos quedó ya de la misma manera vamos a agregar la lenteja y vamos a ver la diferencia del agua que sale de la lenteja a como salió la del garbanzo ¡Gracias! 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 Ya se dan cuenta que en la tercera lavada ya no sale tanto ese color oscuro del agua este proceso se hace también si lo van a germinar pero entonces se mezclan ya con más cuidado para evitar que se nos desarme el grano como tal y ahora vamos a agregar agüita filtrada se hace con agua fría para que nos ayude a cerrar los poros del grano vamos a hacer la diferencia con agua filtrada esta la voy a dejar con agua filtrada en remojo pero de la misma manera le voy a colocar esta telita o este lienzo para cubrirlo no lo vayan a dejar destapado y los dejamos ahí hasta el siguiente día para que se puedan cocinar o hacer la preparación que ustedes deseen y así nos ha quedado el agua de nuestras lentejas después de haberlas lavado mira todo lo que se les sacó entonces esa agua ya no nos sirve y hacen el proceso si no tienen agua filtrada les recuerdo lo pueden hacer con la agua de la llave potable y con el pimentón para sacarle el cloro y bueno mis amigos mis queridos amigos les recuerdo si les ha gustado este vídeo denle like o dedito arriba y también suscríbanse a nuestros canales en casa con amelia su canal y sede sana luis antonio melón gómez también en el canal de mis hijos energía melón powers los esperamos para un próximo vídeo muchas gracias adiós adiós